La ministra colombiana de Minas sorprendió el día de ayer a todos con un diseño de cubrebocas y bata protectora para esta emergencia sanitaria. Los confeccionó una empresa de Medellín que cambió la ropa de playa o de baño que fabricaba por protecciones ante esta crisis por coronavirus. No fue casualidad que la ministra de Minas invitada al tablero de noticias Caracol llegara con esta chaqueta y un tapabocas del mismo diseño. Veo que usted viene con todos los protocolos del caso. Así es Juan Diego, buenos días y buenos días para todos los televidentes de Caracol que están hoy. Como salimos a la calle y venimos hoy al estudio de Caracol con todos los elementos de protección para protegernos a todos. Esa era una de las razones, además de explicar con claridad el tema para el cual fue invitada. Pero los comentarios en las redes no se hicieron esperar. Lo cierto es que detrás de este diseño, que para algunos no era claro, está una empresa emprendedora de Medellín, que pasó de hacer vestidos de baño y ropa deportiva a líneas de protección por la emergencia del COVID-19. Me encontré con que en un solo mes se reinventaron, se reinventaron y cambiaron a hacer vestidos de baño por hacer todo un equipo protectivo. Esta y esta chaqueta me sirven mucho porque yo tengo que salir muchas veces, entonces estoy protegida todo el tiempo y protegiendo a los otros. La ministra habla de esta empresa que hoy ocupa a 25 personas en la labor de confección y elaboración de tapabocas, chaquetas y demás prendas. Desde que apareció el coronavirus, hemos llamado a nuestro equipo para unir fuerzas y valiéndonos de nuestra creatividad y nuestra agilidad para traer al mercado una propuesta especial utilizando las telas que utilizábamos antes, pero de una manera distinta para lograr prendas muy, muy, muy novedosas y que nos sirvan para protegernos en estos tiempos. Dicen que esta ha sido una gran oportunidad para seguir funcionando, pues aquí las máquinas no han parado. Así explican lo que hacen. Desarrollamos tapabocas, ingeniándonos la forma de crear la protección necesaria con telas antifluido y poliéster de tejidos cerrados. Hemos utilizado ya dos capas y también les hemos hecho las pruebas que sean necesarias para poder asegurar que no logramos filtración. La empresa fue asesorada por expertos de hospitales y laboratorios. Desde hace un mes trabajan y trabajan sin descanso, con el corazón, dicen ellos, para aportar en esta emergencia y de paso seguir generando empleo y recursos, pues al día producen 10 mil tapabocas, chaquetas y overones. Muchas gracias por la información a los compañeros de Caracol TV desde Colombia. Gracias por ver el video.